Las obras del acceso central Paco de Lucía acabarán antes del verano y la autoridad portuaria ya proyecta para este año la integración puerto-ciudad a los terrenos colindantes, es decir, los del antiguo aparcamiento que ahora acoge los materiales de esta obra y los accesos al auditorio Millán Picazo, que orientará en este proyecto su fachada al norte. Esta actuación incluye cambiar la fachada, como decimos, del auditorio y habilitar también la entrada a este edificio por la plaza y no, como está ahora, demasiado cerca del paso de vehículos. El proyecto se encuentra en fase de redacción por parte de técnicos de la autoridad portuaria Bahía de Algeciras. Las obras comenzarán en este año, como decimos, y corren a cargo de la APBA, un tema que el presidente de la autoridad portuaria, Manuel Morón, explicó ayer al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, en una reunión que mantuvieron en la sede del ente portuario. ¡Gracias!